El proceso administrativo de ejecución para cobrar la deuda por 20 millones de pesos en contra del ex tesorero municipal Carlos Trigos Perdomo avanza conforme al establecido en la Dirección de Ingresos y Cobranzas, informó su titular Rodolfo del Rosal Ricalde. Aclaró que por ley esa obligación guardar secrecía del caso, pero comentó que el proceso jurídico se divide en tres partes, de las cuales la primera consiste en ubicar al contribuyente sus propiedades y señalar los susceptibles a remate, lo cual generalmente se realiza el primer día. En las siguientes etapas, dijo, el perito da el valor de la propiedad. Se publica la subasta pública fijando como precio de partida el costo de las dos terceras partes del valor del inmueble. En este proceso, el gobierno municipal puede participar en la puja, pero sin rebasar el monto a recuperar. Al final del proceso, si hay un excedente de la cantidad demandada, se entrega al propietario del inmueble. Cabe recordar que el contribuyente se puede inconformar con el proceso, lo cual retrasaría su ejecución.